Estas visitando el canal oficial Tiesto Ricky 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 Es rico, es rico, es rico, es rico Los maniáticos de la huaracha Cheno, que me dicen más aquí Cheno Cheno Chiquita demonita como a mi merguita Cuando me ves en la bojita Ay mamadita, esta pinturita rica Venga, venga, solo anda pujito Sabe que yo te duele loca Cuando yo te toco No se te nota, se te nota La pinturita o eres tu Chiquita demonita como a mi merguita Cuando me ves en la bojita Ay mamadita, esta pinturita rica Venga, venga, solo anda pujito Sabe que yo te duele loca Cuando yo te toco No se te nota, se te nota La pinturita rica P.G.F.A.S. Los maniáticos de la huaracha Cheno 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 Gracias por ver el video.